Requisitos son presentar el carnet de vacunación actualizada, que asimismo debe tener de 8 meses a 2 años de edad. Y quienes deseen información pueden ingresar al INDE la página oficial de la Policía Nacional o acudir al Parque Samanés para el respectivo registro. La gente que asiste al Parque Samanés está interesada en el curso, se están acercando. Y de igual forma les invitamos a quienes están interesados en el curso que se acerquen. Los animalitos son a veces imperativos, entonces en este curso lo que nosotros aprendemos ahorita es cómo educar a nuestros perritos, que no sean malcriados, que no corran, no ladren. Vengan y disfruten con sus perros el entrenamiento y es algo importante para ellos también que se haga un poco del estrés. Recuerde, usted participa junto a su mascota en este curso totalmente gratis. Y el horario es a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del día y durará 5 fines de semana. Excelente iniciativa por parte de la Policía Nacional. Con esto amigos ya estamos despidiendo esta emisión de noticias porque la información continúa aquí en Teleamazonas. Claro que sí, usted ya lo sabe, hasta las 9 de la mañana con el 30 Minutos y ya con nosotros. De mi parte siempre un gusto acompañarlos. Buen día. 9 de la mañana con 4 Minutos. Estamos viendo la vía Samandón, cómo luce esta hora de la mañana. Bastante movimiento en ambos sentidos, pero por supuesto se concentra más en el sentido que está en su pantalla del lado derecho, que es todos aquellos que salen del vecino Cantón con rumbo hacia Guayaquil para cumplir con su jornada laboral. Algo habitual con cada día de la semana y hoy no es la excepción. En este lunes, lunes 18 de septiembre. También vemos un intenso sol que nos saluda desde muy temprano. Arrancamos en exteriores porque a esta hora de la mañana se registró un accidente de tránsito en Ciudad Celeste, una organización de la vía Samandón. Justamente lo veíamos en la toma en la zona. Ricardo del Sibar se ha trasladado hasta el punto y nos cuenta más detalles sobre este siniestro. ¿Qué más se sabe, Ricardo? Adelante. ¿Qué tal, Valery? Muy buenos días. Estamos acá aún en Ciudad Celeste, donde ya se llevaron a la persona que perdió la vida producto de este accidente de tránsito, un adulto mayor. Se conoce también que una de las hipótesis sería de que habría perdido el conocimiento ya por su avanzada edad, tal vez a lo mejor un infarto. Pero para todas estas aclaraciones tenemos justamente al encargado, el personal de la OIAT, que se encuentra en este lado. Cuénteme, ¿qué pasó acá? ¿Qué se presume? ¿Qué se sabe hasta el momento? Y ya, bueno, el personal también de Medicina Legal se ha llevado al cadáver. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Henrik Pareda, agente de la OIAT. Como usted manifiesta, un accidente de tránsito, lamentablemente con consecuencias fatales aquí en el sector de La Delfina. De tipología se trata de una pérdida de carril y estrellamiento, viéndose afectada a las dos árboles y el cercado que se encuentra aquí de la Ciudadela. A pesar de tener bastantes equipos de seguridad, el vehículo que se movilizaba a la persona de prisión, lamentablemente no fuera suficiente. Aparentemente se trataría de que una persona habría sufrido un infarto, eso ya lo determinarán cuando era la respectiva autopsia. Perfecto, muchísimas gracias. Esas son las declaraciones un poco de la OIAT. Y ahorita vemos a esta hora de la mañana como el personal del Cuerpo de Bomberos de San Borondón está realizando el corte justamente con una mototrozadora a este árbol que fue producto de este accidente de tránsito contra lo que se impactó justamente el conductor de este vehículo tempranas horas de la mañana. Luego de las ocho y cuarto de la mañana se registró ese accidente de tránsito en la entrada a Ciudad Celeste en la vía a San Borondón. Por su parte, los familiares del hoy fallecido se encuentran aquí, bueno, también viendo un poco lo que está sucediendo en este punto del cantón San Borondón. A esta hora de la mañana se tiene abierto uno de los carriles en el ingreso a Ciudad Celeste a la altura del conjunto La Despina. Mientras tanto, el personal del Cuerpo de Bomberos abre uno de los árboles, se encuentra talando uno de los árboles que se encuentra como obstáculo para poder liberar este vehículo. También la grúa está cerca ya para sacar el vehículo de acá y afortunadamente ninguno de los miembros de la familia que habitan en la casa contra lo que este vehículo se impactó resultó herida. Una persona, repetimos, una persona de la tercera edad falleció producto de este accidente de tránsito. Loguiat maneja la hipótesis de un infarto y producto de esto habría perdido el conocimiento de esta persona y se habría impactado primero contra dos de los árboles y luego contra la pared de uno de los domicilios del conjunto La Delfina. Esta es un poco la información que les tenemos desde acá. Estaremos igual pendientes en caso de que la información lo amerite para seguir enlazándonos en vivo con ustedes y llevarle la información de primera mano. Recordemos también de que la vía al ingreso a Ciudad Celeste en el cantón de San Brondón, de la vía de San Brondón, perdón, se encuentra abierto uno de sus carriles. El otro está completamente cerrado justamente por las unidades de emergencia como son los carros del Cuerpo de Bomberos, Comisión de Tránsito y Medicina Legal. Regresamos contigo, Valery, con más información. Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Gracias por la actualización en torno a este tema. Ya lo ha dicho entonces, un carril se encuentra habilitado, el otro se ha cerrado por el protocolo que están manejando en estos momentos que ya es la remoción del vehículo y talar los árboles y por supuesto el material que se cayó después de esta pared al que fue impactado el vehículo. Así que esté atento, esa es la zona de movilización de ustedes, la zona de Ciudad Celeste al ingreso de la urbanización para que lo tengan un poco más en claro. 9 de la mañana con 8 minutos y seguimos en exteriores porque a este noticiero llegaron denuncias de varios usuarios de buses urbanos quienes señalan que los conductores están cobrando 35 centavos por el pasaje cuando lo permitido y ordenado por el municipio es de 30 centavos. Además, no se estaría respetando la tarifa diferenciada para adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes. Polo Tiven le ha dado seguimiento al tema y nos trae más información desde la terminal terrestre de Guayaquil. Adelante, compañero, te escuchamos. ¿Qué tal? Así es. No ha subido el pasaje, eso hay que tenerlo presente, hay que aclarar la información. No ha subido el pasaje en Guayaquil, el valor es 30 centavos, pero nos han hecho llegar denuncias de ciertos usuarios que están mencionando que en ocasiones les han cobrado hasta 35 centavos el pasaje. Recordemos que los buses en los parabrisas deben de tener a un costado el valor oficial, pero durante una hora que hemos estado en la parte externa de la terminal terrestre de Guayaquil hemos podido visualizar esto. Varios buses no tienen el hetero pegado a un costado, les han retirado, muchos dicen, tuve un accidente de tránsito, me han disparado, han retirado supuestamente o han cambiado los parabrisas como excusa. No, pero lo cierto es que aparentemente esto sería mentira. De lo que se conoce y de forma extraoficial por parte de los usuarios que nos han hecho llegar las denuncias es que ciertos buceteros, ciertos conductores han retirado este letrero y en el momento cuando los usuarios se suben a las unidades, el conductor le dice el valor del pasaje es 35 centavos. Obviamente muchos se sorprenden porque ellos están conscientes que el valor no ha subido. Además de esto, algunos adultos mayores, personas con discapacidad, también han denunciado que no les están respetando el valor que es la mitad del pasaje. Es decir, aquella persona de la tercera edad, aquella persona que tiene discapacidad o estudiante, debe pagar solamente 15 centavos. Recordemos que acá en Guayaquil circulan aproximadamente 2.600 unidades, 2.600 buses urbanos en toda la ciudad. Los buses que sí pueden cobrar 35 centavos son los que tienen el sistema de climatización, aire acondicionado. Si usted de pronto ve que el bus tiene aire acondicionado, ahí sí usted puede pagar los 35 centavos. Ahí vemos este bus, dice de la cooperativa Atahualpa, no tiene el letrero que debe indicar el valor oficial del pasaje. El valor oficial, repetimos, es 30 centavos. No es 35 centavos, no es 40 centavos. Este bus que circula en gran parte de la ciudad, vemos ahí que es la línea 14 de la cooperativa Atahualpa. No tiene el letrero. ¿Por qué no tiene el letrero? Vamos a consultarle al conductor. Caballero, buenos días. Su letrero, ¿por qué le han sacado? El letrero donde debería estar marcado, señalando el valor del pasaje. No, es que el problema es cómo son adhesivos, se despegan. ¿Se despegan? Claro, en esa modalidad se despegan, porque son como son adhesivos. ¿Y los otros adhesivos no se les han despegado? No, porque eso se lo cambia todos los días, pues mi padre. Bueno, el caballero dice que se le ha despegado el letrero donde debe indicar el valor del pasaje. Es lo que él indica. Muchos dicen que no, que muchas veces retiran el sticker o retiran este letrero para que cuando se sube el usuario, les dicen el valor subió 35 centavos. Y muchos les toman como sorpresa, porque el valor no es así. El valor es 30 centavos. Es la información a esta hora desde la terminal terrestre de Guayaquil. Gracias, buenos días. Buenos días, Paúl. Más control entonces a la autoridad, a la ATM, para evitar que estos choferes abusen de los usuarios y estén cobrando los 35 centavos, lo cual es prohibido. Es autorizado nada más 30 centavos y 15 centavos para las personas de la tercera edad, para también personas con discapacidad y estudiantes. Atención entonces con aquellos que intentan abusar del usuario. Y seguimos en exteriores, porque los delincuentes atacan ahora a bordo de motos eléctricas. Es importante esto. Nuestro compañero Alex Vargas nos cuenta el caso de un trabajador de delivery que fue víctima de este modus operandi. Adelante, Alex, te escuchamos. Sí, qué tal, qué gusto. Buenos días de sorprenderse. Ahora los delincuentes atacan a bordo de motos eléctricas. Noten ustedes algo de preocuparse, no solamente en el sur de Guayaquil, donde ya está producción, por favor, Rodin y Imágenes, donde un trabajador de delivery, noten ustedes, estaba a la espera de la persona que había hecho un pedido y se percata, precisamente en este sector del sur de Guayaquil, se percata de dos delincuentes a bordo de una moto eléctrica. Lo rodean y al percatarse, noten ustedes, de seguro lo estaban insultando y amenazando y él inmediatamente, ¿qué le importó dejar el pedido que le habían solicitado? Pues se dio a la fuga, es decir, se escapa de este ataque de los delincuentes. Dos sujetos a bordo de una moto eléctrica, al menos acá en el sector de la Luis Plaza de Añín, norte de la ciudad de Guayaquil, también hemos conversado con colaboradores y trabajadores de delivery, de restaurantes, de panaderías, farmacias y otros establecimientos donde dicen que también están siendo alertados, porque en toda esta zona también circulan personas de dudosa procedencia y andan en motos eléctricas. Ahí está, mucha atención, delincuentes también andan a bordo de motos eléctricas, en este caso no solamente hay que estar tomando las debidas precauciones con los vehículos livianos, las motos que cada uno de nosotros conocemos que son a gasolina, sino ahora también en motos eléctricas, como se ha dado este caso y gracias a la persona que nos facilitó este video para darles a conocer a ustedes. Dos delincuentes a bordo de esta moto eléctrica, cómo lo abordan, cómo lo insultan y de esta manera, bajo amenazas, intentar robarle. No solamente el producto que ha sido solicitado por una persona en este sector que parece ser que se tomó mucho tiempo para salir y así mismo retirar lo que había solicitado el conductor de la moto a gasolina, se percata rápidamente y emprende la huida para no ser víctima de estos antisociales. Entonces, tenga muy en cuenta, no solamente hay que tomar la debida precaución con sujetos que puedan darnos alguna señal de delito, sino también en aquellos que también circulan en motos eléctricas. Es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana y estamos en este punto del norte de la ciudad de Guayaquil, donde también nos han mencionado que se han visto estos sujetos en motos eléctricas y andan merodeando para cometer actos delictivos. Es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana, compañeros. Gracias, Alex, por la información que nos brindas acerca de estos sujetos que ahora utilizan estas motos eléctricas también para delinquir. Y les contamos que varios delincuentes se llevaron medio millón de dólares de la bóveda de una agencia del Banco de Machala en Portobelo, provincia del Oro. Para cometer este acto delictivo, los antisociales se rompieron la pared y sacaron el dinero. Tras este hecho, los sujetos cortaron los cables, también el sistema de videovigilancia, para evitar ser identificados. Quiere decir que todos lo tenían muy bien planificado. Sabían también dónde estaba cada uno de los elementos que tenían que, en este caso, pues alterar o manipular para, de esta manera, evitar ser identificados. Medio millón de dólares se robaron de la bóveda del Banco de Machala en Portobelo. Y tres personas resultaron heridas tras una fuerte explosión en el centro del cantón Jipijapa, esto en la provincia de Manaví. El hecho ocurrió esta madrugada y causó daños materiales en infraestructuras de varios locales comerciales de las calles Bolívar y Santi Esteban. Al lugar, llegaron miembros del cuerpo de bomberos para apagar las llamas y evitar que éstas lleguen a otros inmuebles. Las autoridades se encuentran investigando el hecho, sin embargo, no se descarta de que se trate de algún artefacto explosivo. En el momento se conoce que las víctimas se encuentran estables. Un momento de una pausa, amigos, pero atención, al volverles contaremos que capturaron al implicado en el asesinato de Jaime Villagómez, el hombre que fue baleado el año pasado en un restaurante ubicado en el buque histórico. Ya regresamos. 9 de la mañana con 19 minutos. Seguimos con más información aquí en 24 horas. En Brasil capturaron a Oscar Enrique Delgado, quien sería el autor directo del asesinato de Jaime Villagómez, el hombre que fue baleado el año pasado en un restaurante ubicado en el buque histórico. Tras este hecho se espera que se cumpla la audiencia y proceso formal de extradición a Ecuador. Oscar Enrique DM fue detenido en Brasil tras la coordinación del bloque de búsqueda de la Policía Nacional y OCN Interpol de Brasil. Él es uno de los presuntos implicados en el asesinato por sicariato contra Jaime Fernando Villagómez. El Ministerio del Interior confirmó su detención a través de su cuenta de Twitter. Ahí se detalló que la captura se dio en un campo grande. Se trata del décimo octavo más buscado a escala nacional. El detenido queda a disposición de la autoridad judicial competente de Brasil a la espera de la audiencia y del proceso formal de extradición. Un paso más en la lucha contra la impunidad, así lo indicó la cartera del ramo. Villagómez tenía 35 años y fue asesinado en el 2022 en un restaurante en San Borondón. Ese día el joven acudió con su pareja y amigos al local. Su novia trató de ayudarlo. El caso conmocionó al país por los gritos desgarradores. De su prometida. Esto quedó grabado en video y se viralizó. Todos esos videos están periciados y justamente el resultado de estos videos nos ha permitido tener las acciones que ustedes conocen. El ahora detenido fue llamado a juicio en grado de autor directo del asesinato de Villagómez. El juicio fue suspendido hasta que el sujeto esté presente de forma física. Con la fiscalía se ha obtenido varios requerimientos y varias respuestas a estos requerimientos que nos han permitido analizar y determinar las circunstancias, los medios y las personas que podrían haber interactuado. Cabe resaltar que en este mismo caso Jimmy Javier Seminario, coautor, ya fue sentenciado a 22 años por el asesinato de Villagómez, quien trabajaba en una compañía de celulares. Y 12 canes provenientes de Reino Unido fueron entregados a la Dirección Nacional Antitarcóticos en el país. Según las autoridades, esos animales serán entrenados para incluso encontrar fentanilo, droga que se presume se intenta comercializar en Ecuador. Se trata de estos 12 canes que llegaron al país y que tras pasar un periodo de cuarentena serán entregados para la lucha contra el narcotráfico. Y que se tiene su trabajo previsto para el 17 de noviembre, para luego encontrarse en capacidad de discriminar olores y buscar las sustancias a las cuales fueron entrenados a detectar. Por eso además que esta variedad de canes, que son conocidos por su facilidad para el aprendizaje y el trabajo, detectarán sustancias más específicas. Incluso también estamos gestionando para que dentro de su entrenamiento, el consejo de drogas, en su contenido, también tenga la detección del fentanilo. Como una nueva amenaza mundial que lastimosamente ha matado a más de 100 mil personas en Estados Unidos. Esto es parte de la colaboración internacional con la DEA y otras organizaciones para fortalecer la lucha antidrogas en el país. Estos controles antinarcóticos con canes se realizan a nivel nacional en puertos, aeropuertos, carreteras y demás. Según las autoridades, el fentanilo es una droga que se presume se intenta comercializar en Ecuador y en otros países de la región. Denuncias en 24 horas. El bloque de denuncias para contarles que los ciudadanos indican el exceso de velocidad y se quejan por eso. Por parte de las trisimotos en el sector, vamos a ver a continuación, efectivamente van volando en Vergeles, el sector de los Vergeles. Y recientemente se registró un accidente de tránsito entre un vehículo y una trisimoto. Y tras este hecho, dos personas resultaron heridas y luego fueron atendidas por el personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Hemos analizado muchísimo el tema de las trisimotos y hemos dado aquí sobre la mesa, hemos mostrado todas las imágenes de cómo actúan estas personas. Y cómo irrespetan completamente las señales de tránsito. Y lamentablemente la autoridad no pone cartas en el asunto y no controla la situación. Increíble, afortunadamente no pasó algo mayor, una desgracia puede haber ocurrido ahí en ese punto con este chofer. Que además ni siquiera está consciente de la cantidad de personas que lleva dentro de la trisimota. Y que dicho sea de paso ni siquiera es autorizada, no es la homologada. Entonces es realmente preocupante lo que está ocurriendo no solamente en los Vergeles, sino en distintos puntos de Guayaquil. En donde las trisimotos, los conductores de trisimotos, hacen lo que les da la gana poniendo en riesgo a cada uno de los usuarios. Los moradores denuncian que hay un semáforo a punto de caer en las calles Colombia y la 38. Esta problemática fue ocasionada por un vehículo pesado que circulaba por el sector y arrasó con los cables de luz y la señalización de la vía. Los ciudadanos piden a las autoridades que se hagan los arreglos respectivos para evitar mayores daños. Así que esperemos que en este caso también la ATM se acerque al lugar Colombia y la 38 para realizar el respectivo cambio. Y se registró el robo de un vehículo en la zona de Muchelote 1, al norte de Guayaquil. Quienes habitan en el sector señalan que se trata de una banda delictiva que se dedica a cometer esta situación en diferentes puntos de esa zona de Muchelote. Ahí los ven, los captó al sujeto, trataba de despistar, como que estaba viendo por una reja. Abre la puerta y él, sin ningún tipo de problema, se mete al carro, lo prende y se lo lleva como que si fuera propio. Y déjalo tributado, pero está otra persona que estaba ahí haciendo de campanero y acompañándolo en su accionara. 24 horas te escucha y da respuesta inmediata a tus denuncias. Escríbenos a nuestra línea de WhatsApp o redes sociales. Estamos contigo. Continúan los operativos. Tráfico pesado se soporta. Ubicadas en este punto del noroeste de Guayaquil. Exceso de semáforos instalados en varios puntos. 24 horas en el momento exacto. ¡Adiós! 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 9 de la mañana con 26 minutos. Y a modo de emprendimiento, un doctor en la especialidad de dermatología canina, armó su equipo de trabajo en una moto y de esta manera visita a sus clientes a domicilio. Afirma que con esta modalidad laboral le evita ser víctima de extorsiones. Vamos a ver a continuación su historia. Vamos a conocer la historia del doctor Efren, dermatólogo canino que tiene 10 años en esta profesión y como emprendedor afirma que si hay trabajo y hay que ser positivo. Con la especialidad de dermatología canina, el doctor Efren Sánchez decidió hace 10 años hacer sus visitas puerta a puerta a su distinguida clientela. Porque según él, la situación en el país cada día está mal y no cambia. Pero teniendo una mentalidad emprendedora y positiva, decidió armar su consultorio. ¡Express! La mesa es de acero inoxidable, es desarmable y los medicamentos. Con las herramientas básicas las lleva en esta maleta plástica. Todo se acomoda bien y con su vestimenta que lo identifica. Es el doctor Efren para 600 clientes quienes lo prefieren. Por su excelente trabajo y actividad emprendedora. Trabajo sí hay. La cosa es el ingenio, la mente, cómo poder salir adelante. Y este trabajo que he optado prácticamente en moto y llevando todos los implementos prácticamente es una espada dentro de casa. Mariela Fierro, quien es dueña de Chester, afirma que hay que agendarlo con tiempo. Para ella, acudir a un veterinario peluquería es medio complicado porque debe cumplir con otras actividades. Pero que la visiten y hagan un buen trabajo. Le conviene en gran manera. Los baña, los examina, les lava los oídos, les lava los dientes, les corta las uñas y sobre todo les corta el cabello, el pelito, les corta el pelo. Por lo general, él es todo en uno. Amas de canes también con los felinos. De todo y a buen precio y con una hora treinta minutos. Los deja bien consentidos y perfumados. Bueno, es bueno revisarla y todo eso, a la perrita darle todo lo que necesita. El éxito de un buen trabajo es hacer lo que le gusta, combinarlo con sentimiento sincero a las mascotas. Asimismo, este emprendimiento domicilio lo aleja de los extorsionadores, quienes amenazan a los consultorios en locales comerciales. Mucha ayuda porque generalmente como estamos viviendo hoy en zozobra, que prácticamente no sabemos en el lugar de donde estemos, prácticamente ocurren robos, accidentes y lo demás, ¿no? Así es el doctor Efren, quien no se avergüenza con su consultorio exprés. Quienes desean contactar al doctor Efren Sánchez para que atienda a su mascota. El número es 098-6022-891. Dice que todo está en ser emprendedor, nunca darse por vencido, pues es la mejor receta para enfrentar la vida. Está como las diferentes situaciones ponen a uno a ponerse creativo, en este caso improvisar, y Efren lo hizo de esa manera. No quedarse en un local, tal vez esperando que estos vacunadores lleguen y lo extorsionen, sino que más bien él dijo, voy a poner en una moto todos los implementos necesarios para ir de casa en casa, y de esta manera seguir dando el servicio que tanto le gusta y que tanto bien le hace a las familias de nuestra ciudad. Así que ya lo sabe, está cada uno de los perritos bien cuidado por parte de Efren. Con esto de aquí me despido, amigos, que tengan un excelente inicio de semana. Recuerde que a la una de la tarde hay más información. Buen día.